Muy buenos días para vos, para toda la audiencia, gracias por acercarte hasta la comuna. Sí, nosotros en primer lugar lo importante es aclararle un poquito a la gente las elecciones que se aproximan el domingo 13 de agosto. Por cuarta vez en el país vamos a tener las PASO, si recordamos este sistema se implementó por primera vez en el año 2011. Recordemos que las PASO son primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Todos tenemos la obligación de concurrir el domingo a emitir nuestro voto. Está muy bien lo que dijiste vos, donde aclaraste que no vamos a participar como presidentes comunales. La gente cuando ingrese al cuarto oscuro solamente se va a encontrar con las boletas de las categorías de diputados nacionales. Un dato importante que leí este fin de semana, que no me parece menor, es que la provincia de Santa Fe tiene la mayor oferta electoral. Cuando entremos el domingo nos vamos a encontrar con 57 candidatos a diputados nacionales. Creo que esto marea un poquito, sobre todo porque la gente no tiene mucha información de los candidatos. Si bien están divididos entre los tres mayores frentes políticos a nivel provincial, frente progresista, frente justicialista, y cambiemos, la mayoría de las listas son de alianzas. El Frente Progresista lleva únicamente dos candidatos, a Luis Contingiani, que es a quien nosotros apoyamos, y por quien estamos pidiendo el voto. Recorremos el pueblo solicitando que la gente le dé un voto de confianza para que podamos seguir trabajando junto con Luis y junto con nuestro gobernador Miguel Lifchin, y por el otro lado lleva a María Eugenia Schmuck. El Frente Justicialista lleva tres candidatos, que es la jueza Rodenas, Agustín Rossi y Divert, es el tercer candidato. A diferencia de cambiemos que lleva solo una lista, que es la de Niki Cantar. También lo que está bueno aclarar es que la gente, los menores de 16 años, que los que cumplan en octubre y que ya figuran en el padrón, también pueden acercarse a votar, pero solamente van a votar a la categoría de diputados nacionales. ¿Esto qué quiere decir? Ellos en las elecciones de las PASO del 13 pueden ir a votar, concurren a votar y votan a diputados nacionales. El 22 de octubre, si así lo desean, pueden nuevamente volver a votar, pero solamente para diputados, no van a poder emitir el voto para presidente comunal. Sí, nosotros nos estamos reuniendo todas las semanas, los martes en nuestro local, a partir de las 21 y 30 horas, estamos abocados a armar nuestras propuestas, tenemos como ejes infraestructura, vivienda y urbanismo, seguridad, desarrollo económico y local. Déjame que lo estoy pensando muy rápidamente. Medio ambiente es otra de las propuestas que nos están interesando, pero no las queremos dar a conocer justamente para no seguir confundiendo a la gente. Decidimos esperar que pasen estas elecciones del 13 de agosto y una vez finalizadas las PASO, ahí ya nos vamos a abocar nosotros, sí, a lo que van a ser nuestras propuestas y a las elecciones del 22 de octubre. Nosotros, donde estamos poniendo todo nuestro empeño, es en lo que es vivienda e infraestructura. Necesitamos más viviendas para Carlos Pellegrini, estamos haciendo gestiones, ya las iniciamos a nivel nacional, porque a nivel provincial no existen más las viviendas tipo FONAVI, no se construyen más las viviendas tipo 24 viviendas juntas. Entonces, la comuna de Carlos Pellegrini es una de las únicas comunas del distrito que tiene lotes propios. Entonces, queremos aprovechar esto y ya iniciamos las gestiones a nivel nación, que sí cuenta con un programa que se llama Habitat, donde podríamos traer los planes FONAVI a Carlos Pellegrini. Y el otro tema, también muy importante, que también lo estamos tramitando a nivel nacional, es todo el tema de infraestructura con el tema pavimentación. Sabemos que hay muchas cuadras que necesitan una repavimentación, pero también hay vecinos que necesitan del pavimento, que ya el ripio no es solución. Entonces, bueno, tenemos el programa del cordón cuneta, que todavía quedan cuadras de ejecutar de la gestión actual, y después, sumado a eso, vamos a estar haciendo pavimento, vamos a abocar mucho a pavimento. Muchísimas gracias a vos, déjame reiterar la invitación a que todos los ciudadanos el domingo hagamos un esfuerzo, nos comprometamos, vayamos a las elecciones, y bueno, desde mi lugar, pedirles un voto de confianza para Luis Contingiani.